¡Hey! ¡Soy Homero Simpson! ¡Yo! Si te suscribes y activas las notificaciones en este video en menos de 5 segundos, ¡te regalo 1000 de Rubux! Si has completado este reto, solamente vete a comentarios y comenta Hashtag Reto Cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo iré a los comentarios y les donaré los 1000 de Rubux ¡Bye, pequeños demonios! ¡Nos vemos pronto! ¡Yahoo! ¿Qué onda guapos y guapas de Roblox? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Android Y en esta ocasión, como pueden estar viendo en el título, les traigo nuevos ítems que van a poder conseguir Gracias a este evento nuevo que están haciendo Roblox en colaboración con muchos artistas Está Billie Eilish, está Maluma y Lady Gaga, o sea, son los que puedo con... o sea, conozco ahí El caso, chicos, es de que gracias a este evento, pues Roblox dijo Bueno, también voy a sacar ítems y acaban de sacar unos ítems gratis, chicos El día de hoy les voy a enseñar cómo conseguirlos Pero antes que nada, chicos, quería comentarles de que todas las personitas que estén viendo este video No olviden dejar su like, suscribirse y activar todas las notificaciones para que puedan caquear estos ítems Ya que si no lo haces vas a entrar a una maldición y no te van a servir estos ítems No los vas a poder tener en tu cuenta ¡Ja, ja, ja! Así que suscríbete Y pues nada, antes de todo, chicos, antes de comenzar con este tutorial Les quería decir, chicos, de que, eh, pues están viendo este video Váyanse a mi canal, eh, y, eh, vayan y suscríbanse a mi otro canal Que se llama, eh, Android Fast Minecraft P Suscríbanse, chicos, es muy sencillo O sea, pues se meten a 10 canal, se suscriben Activan las notificaciones Y a todas las personas que estén haciendo estos pasos Van a estar participando por mil Robux Así que vayan todos a suscribirse Y pues sin nada más que decir, chicos, ahora sí comenzamos Gente, para esto van a ocupar Entrar a una página que van a tener en la descripción Va a decir ítems aquí Se los voy a dejar ahí en los, en la descripción Y en los comentarios para que, pues, puedan entrar Eh, los voy a mandar a esta parte Es, ya saben, Gaming Tech Yo, yo siempre me entero de todo por Gaming Tech El caso, chicos, es de que acaban de salir Estos nuevos ítems, ustedes para canquearlos Pues se meten, los van a cargar así Se van a ir hasta abajo Y aquí van a estar los ítems Como pueden ver, son unos lentes, gente Vamos a canjearlos ¡Uy, qué chilo! A ver, vamos a darle por acá Vamos a darle a los audifos Están perrones, están perrones A ver, vamos a darle por aquí ¡Madre mía! A ver, vamos a darle ¡Oh, hiro, hiro, hiro! Una, una mochilita Y también una gorrita Y al parecer, chicos Va a haber más Así que, pues, estén pendientes Porque yo voy a estar trayendo todas las cositas Pues ya sí, nos vamos a nuestro avatar Y nos metemos A ver, vamos a ver Podemos ver que tenemos estos Yo me estuve checando, chicos En Roblox League Y pues todavía falta que nos den este y este Son otros dos ítems Así que, chicos Pues nada, la verdad Esperemos y que a pronto lo lancen Miran, hay muchos ítems de por medio a estos Ojalá y que lancen un bigotito Estaría bastante chilo Pero bueno, gente Muchísimas gracias por estar viendo este video Ya saben, los quiero mucho Se me cuida Y bueno, chicos Muchas gracias por ver este video Ya saben que el link lo van a tener en la descripción Rápido, vayan a canquearlo Porque estos ítems son exclusivos Estos ítems Es que ni siquiera puedo hablar Estos ítems van a ser muy exclusivos, gente Ya que es de un evento que, pues, es raro O sea, esperemos que acá nunca pase Pues este evento lo están haciendo Para que la gente se quede en sus casas Y van a ser como un evento presencial De muchos youtubers El día de hoy Más al rato voy a ser directo en el canal Para que activen las notificaciones En serio, cuando les digo Activen las notificaciones Es porque las tienen que activar Porque chicos El día de hoy hacemos directo En donde vamos a estar regalando Robux Y jugando este evento Obviamente también vamos a donar Así que chicos Estén pendientes del canal Y nos vemos Links Ya saben abajo en la descripción Y pues nada Suscríbanse también a mi canal Y pues nada Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!